y hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el limitless arms race v2 un modo electrónico de dos baterías de limitless vamos a pasar al modo macro y vemos qué tal funciona esta cosa que brilla un montón y mirad la chulada que tengo por aquí como podéis ver y algunos estáis sospechando ya tenemos aquí el limitless arms race v2 lo que tenemos aquí es un modo electrónico de dos baterías de limitless si exactamente como habéis oído de limitless como podéis ver la caja por fuera deja ya entrever que esto tiene temática militar y como es normal en limitless tenemos una caja bastante chula pero vamos a lo que nos interesa vamos a lo que trae dentro y la verdad es que no se han complicado mucho lo que viene dentro es el propio arms race v2 y un imán con un código vídeo pues este modo es una chulada estéticamente hablando vale me parece una cosa no muy excesiva vale porque no viene muy recargado pero la verdad es que queda chulísimo estas cositas que veis aquí son de goma vale y hace que la hora de cogerlo en la mano sea comodísimo se puede utilizar tanto pulsando con el pulgar hacia aquí como hacia aquí vale nos lo permite de las dos maneras yo he encontrado que para mí lo más cómodo escogerlo de esta manera pues en la parte superior nos encontramos probablemente lo más raro de todo el mod que es esta forma que veis aquí estos agujeros que vienen al lado del cabezal vale estos tres aquí tres aquí son para que pueda entrar el aire digamos que el mod ya de serie nos mete una pequeña regulación de aire hay que decir que esto solamente sirve para los atomizadores que tengan entrada de aire inferior a los demás pues bueno si el aire entra por arriba aquí no afecta y bueno además de esa cosa tan rara que habéis visto tenemos un cabezal con pin 510 flotante y este pequeño arrugado que la verdad lo único que sirve es para que quede bonito y que sea un infierno de limpiar como veis siempre le queda un poco de humedad da igual lo que flotemos en el lateral tenemos tres botones el pulsador de calada pulsador de más y pulsador de menos lo mismo que en el resto de mods electrónicos y muchos os preguntaréis y si este mod no tiene entrada de usb para poder cargar las baterías si lo que pasa es que como veis lo tiene justo aquí en la parte inferior del mod así que si cargar vuestras baterías a través de vuestro dispositivo vais a tener que dejarlo tumbado ya que de pie no vais a poder porque tiene un cable y en la parte inferior lo que tenemos son ocho entradas de aire como podéis ver en estos agujeritos y una pequeña pestañita y esta pestañita sirve para que le damos y podemos sacar el compartimento de las baterías este es el compartimento de las baterías como podéis ver la verdad es que no queda muy bonito no tiene unos acabados muy bonitos pero en teoría no es necesario ya que esto va para adentro y no se ve la polaridad de las baterías bien indicada justo en el propio mod como podéis ver positivo hacia abajo negativo hacia arriba y en este otro lado positivo hacia arriba y negativo hacia abajo y siguiendo las indicaciones como podéis ver en el propio mod ya simplemente colocamos la tapa esto me gusta hacerlo a mí porque me recuerda mucho un cargador y listo ya tenemos el mod listo para funcionar el funcionamiento de la electrónica es muy sencillo cinco clics para encender cinco clics para apagar y para poder manejarnos dentro es la cosa más sencilla del mundo si pulsamos menos y el botón de calada lo que hacemos es darle la vuelta a la pantalla para volver al modo normal o para dar la vuelta simplemente volvemos a pulsar otra vez y se nos vuelve a girar la pantalla si hacemos lo mismo pero con el botón de más y el botón de calada entramos en el menú de configuración por así decirlo vale esta manera podemos pasar entre bataje variable a los diferentes modos de control de temperatura yo lo voy a dejar en modo de bataje variable además si pulsamos más y menos a la vez se nos bloquea el dispositivo si volvemos a pulsarlo se desbloquea hay que decir que en este bloqueo lo único que estamos bloqueando es cambiar la potencia podemos seguir utilizando para asegurarnos y quedarnos tranquilos de que no se va a pulsar el botón de calada pulsamos cinco veces y se apaga y aunque muchos pensáis que la pantalla viene por los dos lados lamento deciros que no estuviera gustado mucho pero solamente está en uno de los dos lados el otro simplemente tenemos este trozo de plástico a modo decorativo ya que la pantalla solamente está en este lateral vamos a dejar ya el modo macro vamos a probarlo y os digo mis impresiones sobre este arms race v2 y mirad qué chulada como queda vale esto es una locura lo bonito que queda mirad qué tal funciona con este druga con este drip tip que veo que queda muy bien y bueno mirad qué tal funciona que me enrollo mucho una de las cosas que más me gustan a mí en los mods electrónicos es el tiempo de respuesta y mirad la diferencia de tiempo entre que yo pulso hasta que esto ya está recibiendo corriente es prácticamente inapreciable y esto es una pasada vamos a hablar de las cosas buenas el diseño el diseño me parece una chulada me parece precioso vale me parece súper currado esta estética que tiene limitless así tirando mucho para armas y demás y este en concreto se parece muchísimo a un cargador y la verdad es que es muy cómodo en la mano vale sorprendentemente cómodo en mano y la verdad es que queda súper bonito vale súper vistoso sobre todo en este color vale que se lo pedí yo a la gente de fastech en este color en color azul clarito y queda brutal queda brutal o sea me encanta para esto si me seguís en instagram ya lo habéis visto y esto es una locura esto queda súper bonito queda súper precioso y ahora vamos a hablar un poquito de las partes negativas que tiene esto la primera es esta vale como veis la etapa inferior de las baterías queda horrible por dentro vale esto se lo podrían haber currado un poquito más haberle puesto yo que sea la misma pintura que tiene negra por fuera por dentro y lo hubieran dejado con un acabado pues mucho más profesional y más agradable la forma de colocar la tapa como si fuera un cargador también a mí me hace gracia a mí me personalmente me hace mucha gracia y otra cosa que la verdad es que no me ha hecho mucha ilusión pero que en diseño está bastante gracioso es esta parte de aquí arriba vale esta parte de aquí arriba nos limita mucho los atomizadores que podemos meterle deciros que caben atomizadores de hasta 25 milímetros sin problemas a partir de 25 milímetros la forma del atomizador ya es la que nos va a permitir que entre o no y estos agujeritos que tiene aquí van en los laterales que en teoría es para los atomizadores de ventilación inferior pues bueno pues como idea no está mal pero tampoco ha sido la cosa más acertada del mundo vale es totalmente innecesario lo hubieran puesto así planito más achatado y la verdad es que no hubiera habido problemas con ningún tipo de atomizador e incluso si no nos importa que queden ya sabéis modo champiñón esto es otra cosita que lo han puesto por diseño y que bueno a muchos de vosotros os puede echar para atrás pero hablando en general la verdad es que es un mod súper 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 agradable a la vista lo mejor que tiene es eso el diseño es súper agradable a vista muy llamativo y en el momento en que encontramos algo que le quede bien vale como este drip tip queda súper chulo no puedo decir más la electrónica funciona muy bien las baterías la verdad es que se las traga una velocidad bastante bastante curiosa el hecho de que no tuviera la pantalla duplicada por este lado pues bueno podría haber sido un detallito a tener en cuenta vale que sí que tienes que poner otra pantalla más pero bueno que tampoco cuesta tanto vale ponemos dos pantallitas y esto queda súper chulo porque lo ven podemos ver si somos diestros y somos zurdos lo podemos ver en las dos pantallitas esto es un detallito a tener en cuenta para el siguiente dicho todo esto nos vemos en el siguiente vídeo y seguid vapeando y bueno si te gusta vapeando con ichi puedes suscribirte al canal tienes el botón justo aquí abajo además si te ha gustado este limitless puedes darle un like al vídeo y comentar qué te ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo